Lo pido arcoso y el clave que me diste loco, lo pido arcoso, y el clave que me diste loco, lo pido arcoso. Lo pido arcoso, yo no quiero clave de ningún gozo, yo no quiero clave de mi alma, lo pido arcoso. Cómo me pesa y el rato que lo tuve, cómo me pesa, y el rato que lo tuve en mi alma y en la cabeza.